Te De Gracia presenta Entrevistas Impactantes Y otra cosa de que igual se exige la justicia porque aparte de esto ahorita ha llegado igual rumores de que no ha sido la primera vez que ha sucedido con el padre Carlos Franco sino ha habido otras veces que igual ha intentado abusar de otras personas pero esas personas por miedo a presentarse frente a un juzgado presentarse frente a un proceso han tenido miedo por lo mismo de que saben que la diócesis es un grupo grandísimo y como lo hemos visto hasta ahorita no hemos tenido nada de apoyo por parte de ellos Sea usted testigo aquí en Entrevistas Impactantes En TV Gracia